Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo el capítulo número 8 de Docker, de esta maravillosa herramienta que te va a permitir trabajar con una comodidad pasmosa. En concreto, en este capítulo te quiero hablar sobre el tema del almacenamiento. Y es que aunque en diferentes capítulos anteriores del tutorial lo hemos estado viendo, hemos visto cómo se podía trabajar con el almacenamiento, cómo podías hacerlo, pues no le hemos prestado la suficiente atención, la suficiente, ¿cómo te diría yo? Vaya, no le hemos puesto el foco en ello. Y sin embargo, el almacenamiento es una parte muy importante, porque dependiendo de cómo lo hagas puedes o bien perder todos tus datos o bien mantenerlos para toda la vida. Así que nada, vamos a meternos en este capítulo y te voy a ir contando un poco de qué va. Pero antes que nada, como de costumbre decirte, en la parte derecha tienes la página web, tienes atareado.es, en la parte de la izquierda tienes el terminal donde voy a ir escribiendo cada uno de los comandos para que veas cómo se ejecutan y en la parte inferior tienes dos cosas. Por un lado, un pequeño recuadro donde vas a ver las pulsaciones, las teclas que voy pulsando, mejor dicho, y en la parte de la derecha del todo tienes, pues me tienes a mí, tienes mi cara. Así que allá vamos. Como te decía, hay tres tipos de almacenamiento, por lo menos, de contenedores. Un tipo de almacenamiento que son los volúmenes, que son los que están gestionados por Docker y que se encuentran en el directorio este, bar-lib-docker-volumes. El segundo que son los bit-mounts, que son los que vengo llamando yo mapeo de volúmenes, donde yo indico que un volumen, o sea, donde coinciden dos volúmenes, un volumen del host del equipo anfitrión con el volumen que hay montado en el contenedor, o sea, quiero decir, un directorio del contenedor se corresponde con un directorio de mi equipo principal. Y luego están los TMPFs, que son los almacenamiento que se encuentra directamente en memoria. Así que en la memoria del anfitrión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es levantar una serie de contenedores utilizando Nginx, de manera que, pues, esto va a ser relativamente sencillo. Me voy a copiar directamente esto. Docker, com, Lorenzo, temporal. Bueno, espérate, vamos a hacer Docker. Voy a montar aquí un pequeño directorio que sea mkdir. Es que no sé lo que tengo ahí. Temporal. Ya tenemos aquí el directorio temporal. Y ahora vamos a hacer un docker run, menos d, name web 1, le voy a llamar. Y le vamos a poner esto, este rollaco que estamos poniendo. Normalmente lo que ponemos es menos v. Home, bueno, aquí está en datos, barra tuto, barra docker, barra cap08, barra temporal, cap, perdón, cap08, barra temporal. Y ahora el destino, temporal. Y el destino es temporal. Y ahora le vamos a asignar los puertos 80. Vamos a mapear los puertos 80, 80 y Nginx. Vale, creo que está todo. Como no encuentra Nginx localmente, lo que va a hacer es traerse la del infierno. Digo, del infierno no, de Docker Hub. Ahora en un momento la tenemos aquí. La está extrayéndolo. Esto es rápido. Vale, ya lo tenemos funcionando. Ahora si nos vamos al 8080, al localhost 80. Vale, ya tenemos ahí Nginx. Para comprobarlo, pues simplemente vamos a, aquí tenemos temporal, cd temporal. Y vamos a hacer aquí, ls-la, touch, por ejemplo, documento.txt. El ls-la, tenemos aquí un documento.txt. Ahora, no le hemos puesto a nombre, ah, sí, web1. Docker menos exec, perdón, menos exec, exec menos it web1sh. Ya estamos dentro y ahora si nos vamos al directorio temporal y hacemos un ls, ahí tenemos el archivo. Este es el primer método que tenemos para montar. ¿Qué ventajas nos da este? Bueno, pues nos da diferentes opciones. Este es lo mismo que hemos hecho ahora. Ahora podemos levantar otro contenedor distinto, por ejemplo, que sea el web2. Perdón, voy a salirme de aquí. Exit. Vale. Aquí lo que hemos hecho ha sido este rollo, pero ahora lo vamos a simplificar. Fíjate que lo tenemos ahí, docker run menos d name web2. Y ahora vamos a utilizar la nomenclatura que hacemos habitualmente, que es menos v. Y ahora, en lugar de, vamos a poner pwd, cerramos paréntesis y ponemos temporal. Dos puntos y barra temporal. Aquí me he dejado unas comillas. Dos puntos, barra temporal. Y otra vez, menos puertos y en verde el 80 y 1 al 80, para que no se solapen. Engine x. Hemos puesto menos 2, name web2. Y ahí lo tenemos el segundo levantado. Y vamos a levantar un tercer hombre. Control a, menos f3, menos v. Y, evidentemente, aquí tenemos que cambiar el 81 por el 82, porque si no, tendríamos un puerto que están... Ahora, si hacemos un docker ps-a, ves ahí los tres contenedores que tenemos. El engine, los tres contenedores engine x. Que mapean al puerto 80 y son el 80, el 81 y el 82. Web1, web2, web3. Si ahora hacemos un docker... Antes hemos hecho un control R, hemos hecho este, vale. Si en verde a la 1 vamos a la 2 y nos vamos a temporal, ahí está otra vez el documento. Si hacemos un cat de documento, documento.txt, no hay nada. Vamos a salir y vamos a escribir algo en temporal, para que veas que no te estoy engañando. Otro, cat temporal, bueno, para que, eco, hola mundo, em, temporal, documento.txt, vale. Y ahora vamos a volver otra vez a hacer lo mismo, docker exec, este es, pero ahora en verde en 3, en verde en 2, en 3, perdón. Si ahora nos vamos a temporal y hacemos un cat de documento, txt, tenemos ahí el hola mundo, perfecto, ves. Esa es una de las ventajas, que puedes tener varios contenedores, todos apuntando o mapeando el mismo directorio del host, del equipo anfitrión, pues lo está mapeando en cada uno de los contenedores, con lo cual podemos compartir la misma información entre todos los contenedores. Esto es una buena solución. Vale, gestión con volúmenes. Ahora, podemos hacer exactamente lo mismo, pero en lugar de, voy a, espérate un momento, docker ps-a, docker stop web 1, and docker, and docker, espérate un momento, vamos a hacerlo bien, for i in 1, 3, do docker stop web, web $i, web 1, and docker stop, docker remove, web $i, $i, perdón. Ay, aquí no lo he puesto bien, docker remove, eso es, web $i, idone. Yo creo que está bien. Perfecto, 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 es que, perfecto, perfecto. Maravilloso. Bueno, después de la tontería, ya tenemos parados los tres contenedores. Ahora vamos a hacer la misma operación, pero luego, lo que vamos a hacer es crear un volumen, docker volumen create web. Y ahora lo que vamos a hacer es volverlos a levantar, pero en lugar de utilizar el tipo que hemos utilizado antes, que es el tipo bind, donde mapeamos uno del equipo anfitrión, de nuestro equipo, con uno del contenedor, lo que vamos a hacer es utilizar uno de tipo volumen, que es el volumen este. Vamos a hacerlo así. Me lo voy a copiar y así voy un poquito más rápido. Vamos a poner esto entre comillas, que no le ha gustado mucho. Uno, dos, ah, solamente he puesto dos. ¡Ay, qué pobre! Bueno, ahí lo tenemos. Igualmente que hicimos anteriormente, en lugar de utilizar, ahora podemos borrar los tres, vamos a utilizar la misma de borrar que hemos hecho anteriormente. Como lo hemos llamado exactamente igual, web1 y web2, lo que pasa en el web3 nos va a decir que no lo tiene claro. ¿Vale? En lugar de hacerlo, como lo hemos hecho ahora, que hemos puesto menor de mount type volume, en vez de mount type bind, podemos hacer exactamente lo mismo, pero voy a hacer dos cosas. La primera es, espérate, voy a modificar este y le voy a poner un tres para que sean exactamente los mismos. Y aquí hemos dicho que lo que vamos a hacer es, vamos a hacer de web dos puntos a este. Simplemente con hacerlo así, esto es menos v, perdón, menos v, ¿vale? Simplemente con hacerlo así, diciéndole web, como no le estamos diciendo nada más, ya entiende que es el volumen que hemos creado. Uno, dos, y ya los tenemos los tres creados. Si ahora hacemos un docker volumen ls, nos dice que tenemos aquí creados, bueno, tenemos creados varios volúmenes. Un volumen que se llama web, que ya sabemos cuál es. Podemos borrar, a ver, docker volumen, podemos borrarlo, prune. Vale, y ahora sí volvemos a hacer, hacer un docker volumen ls menos a, menos all, no le gusta menos a, este sí que no me acuerdo. Docker, ah, claro, docker volumen menos a. Menos a tampoco, bueno, docker volumen, rm. Ah, no tiene ningún parámetro adicional. Ah, bueno, menos f. Vale, con esto yo no quería hacer nada más. Vale, con lo cual ya tenemos aquí los volúmenes que tenemos. Hemos dicho docker volumen ls. Nada, no hace falta nada más. Con este tenemos dos. El volumen web, que es el que acabamos de copiar, con el otro. Y ahora, ¿qué podemos hacer en el volumen web? Pues podemos copiar, vamos a hacer aquí un... A ver qué tenemos aquí, nada. Y en temporal, en temporal, ls, tenemos el documento, cat documento. Sí, el documento hola mundo. Vamos a hacer una cosa, que es docker cp documento txt. Documento.txt. Lo vamos a copiar. En web. En web1. A ver, en web1, en web1. En web1 es copiarlo en el contenedor. Ya. En web1.temporal. En web1... ¿Cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho aquí arriba... Ah, temporal. En web1, temporal. Eso es. Vale. Ya lo tenemos copiado. ¿Cómo tenemos mapeado? ¿Cómo tenemos mapeado? Ah, no. Lo tenemos mapeado. Web está mapeado a este directorio. Web está mapeado a este directorio. Vale, 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 vale. Vale, espérate un segundo, porque entonces lo que hay que hacer es web1, lo que hay que hacer es mapearlo al mismo directorio. Web1 a este directorio. Vamos allá. Hemos dicho que era este. Control, alt, v. Vale. Vale, ahora sí. Vamos a copiar el documento txt allí. Vale, ya lo tenemos copiado. Ahora sí, nos vamos. Entramos dentro del contenedor. Docker-exec, docker-exec, menos it, menos it, web1sh. Y si nos vamos a cd, usr, sare, engine, x, html, ls, ahí tenemos el documento .txt. Si hacemos un localhost al documento, ¿tú crees que lo veremos? No, no se puede conectar. Ah, espera, 81. Localhost, espérate, exit. Docker, ps-a. Ahora sí, perdón. Estaba apuntando a HTTPS y si ahora ponemos documento .txt, ahí nos lo pone. Lo hemos copiado. ¿Qué pasa si lo apuntamos al 82? Pues que está también, y si lo apuntamos al 83, también está. Quiere decir que como estamos compartiendo el mismo volumen, que es el volumen web, lo tenemos en los tres. Otra manera sencilla. Luego pasa que aquí va gestionando todo a través del este. Vale, entonces vamos a parar otra vez todos los contenedores, que esto lo hemos hecho anteriormente con un for. For, que es este, docker stop, docker remove, eso es. Ahí tenemos parados todos los contenedores. ¿Y qué es lo que pasaría ahora? Que ahora el problema que tenemos es que tenemos también el volumen. Pero eso ya podemos hacerlo igual. Docker. ¿Qué pasa si ahora levantamos el volumen? Vamos a volverlo a levantar, a ver qué es lo que sucede. Era con esta, control R, docker. Ah, no, control R no, es for y, vale. Control R, for. Este lo hemos parado, con este lo levantamos, eso es. Con ese lo levantamos, vale. Si ahora nos vamos al 80 o al 83, cualquiera de estos, tenemos que seguir viéndolo a la mundo, porque lo tenemos dentro del contenedor. ¿Qué es lo que pasa si ahora docker, vamos a hacer otra cosa, vamos a parar todos estos contenedores con este. Y vamos a hacer un docker, volumen, prune, yes. ¿Cuál ha borrado? Web. ¿Por qué? Porque no lo estamos utilizando. Vamos a utilizarlo. Vamos a ir otra vez a iniciar nuestros contenedores. Y si ahora nos vamos al documento txt, pues evidentemente nos va a decir que no lo encuentra, porque lo acabamos de borrar. Y luego la otra opción que tendríamos es la de montarlo en un, vaya, en un directorio, pues temporal. El problema de hacer esto es que, bueno, pues que lo vas a perder. Que en un momento determinado, cuando pares el contenedor o cuando pares, eso se pierde, ¿no? Que esto es lo que pongo aquí. Aquí, ojo, cocina, porque todo lo que hagas en ese directorio, pues se pierde. En fin, que tienes dos opciones interesantes. Una, la del docker, vaya, la de mapear el contenedor, el directorio de tu equipo al directorio del contenedor. Y la otra, de crear un volumen adrede para poder reutilizarlo todas las veces que quieras. Cualquiera de las opciones es interesante. Yo creo que lo que mejor rendimiento tiene es la del volumen. La de los volúmenes son las que mejor rendimiento tiene. Pero, ya te digo, esto depende un poco de qué es lo que quieras hacer y cómo lo quieras hacer. Así que nada, esto es un poco lo que quería contarte. Ya nos vemos en un próximo vídeo. Venga, hasta luego.